Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sobrina de Ginny Hoffman denuncia abuso y falta de apoyo de su familia. Hace unos días comenzó la polémica de Ginny Hoffman en su búsqueda de justicia por el presunto abuso del que habría sido víctima su hija Alexa por parte de su papá Héctor Parra. Sin embargo, ahora salió su sobrina, Daphne Hoffman, a reclamar que a ella no la apoyó durante su denuncia. Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos de TV Azteca Ventaneando, donde la sobrina de la actriz denunció que ella fue víctima de abuso por parte de un familiar y de su propio padre, y que nadie, incluso la propia Ginny, quisieron apoyarla en su búsqueda de justicia. Con respecto al tema, la joven expresó, hay mucha incongruencia en todo lo que se está manejando. Mi tía dice, alcen la voz, pero ¿cómo es posible que está sucediendo esto cuando yo misma fui esa persona que necesito de ellos? Dijo la joven. Daphne Hoffman, quien ahora se dedica a apoyar mujeres que atravesaron por su misma situación de abuso familiar, detalló que pidió ayuda a su familia para denunciar los hechos de los que fue víctima, pero la ignoraron. En este sentido, la joven agregó, los primeros abusos que yo recibí son por parte de mi propio padre. Estos abusos son físicos, en donde la agresión física que él me daba era de verdad exagerado, y toda la familia fue testigo de esto, porque no era algo que él hiciera cuando estuviéramos solos. Él era una persona que me violentaba no importando quién estuviera viendo, aseguró. Más adelante, la sobrina de la actriz agregó, Yo sufrí un abuso por parte de alguien de mi familia cuando yo era niña, pero sí es algo que me ha marcado. Fue una sola vez de una persona, un tío que nos fue a visitar a la casa y luego sufrí otro abuso, aún siendo yo menor de edad, pero ya estando en la Ciudad de México, pero ya no fue por alguien de mi familia. Mi familia supo, mi papá supo, nadie nunca me defendió. Señaló, Con respecto a la denuncia que Alexa inició en contra de su papá Héctor Parra, la joven mencionó que ella ve muchas incongruencias en el proceso, pues asegura que se está revictimizando a su prima. Déjame decirte que la forma en la que se está manejando esto, están revictimizando a Alexa. Ella está siendo víctima por parte de su madre o por parte de su padre. Nos estamos olvidando que las formas en las que se están haciendo, especialmente de las personas que se supone la están protegiendo, que es mi tía Ginny no me cuadra. No es la coherente, no es la forma en la que una mamá defiende a su hija. Daphne mencionó que si bien Ginny Hoffman se enteró del abuso que sufrió Alexa cuando ella tenía 12 años, cuestionó el por qué no denunció de inmediato. Ella dice, porque mi hija no estaba lista, pero ¿quién está preparada para esto? Para que su propio padre abuse de ella. Si mi hija está teniendo la confianza de hacerme este comentario, mi obligación como madre es voy y levanto la denuncia en ese momento. Busco justicia y protección, agregó la joven. Finalmente, Daphne cuestionó el accionar de su tía y de su prima al haber hecho primero una denuncia ante un medio de comunicación y no ante las autoridades. Ahora, otra duda que me queda es cómo es posible que tu hija esté preparada para hacerlo público en una revista, pero no esté preparada para hacer una denuncia. Entonces, ¿qué realmente estás buscando? No soy psicóloga ni tampoco soy abogada, pero tengo experiencia en esto porque lo viví. Concluyó la joven. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.